Hola amigos de Prensita, soy Valeria. Mis amigas de Concrete me enseñaron como reutilizar mis brazos. ¿Están listos? Porque yo les voy a enseñar a ustedes. Necesitamos un recipiente grande lleno de agua. También tazas que no usemos. Un destornillador. Un martillo, pero para usarlo te debe ayudar mamá o papá. Tierra preparada que puedes encontrar en un dinero. Una suculenta o un café. Una cuchara y piedritas de decoración. Así tiene que quedar el hoyo que mamá o papá hayan hecho. Yo escogí esta taza y voy a empezarla a llenar de tierra hasta la mitad. Debe quedar más o menos así. Ahora, con mi dedo, empezaré a hacerle un hoyo en el medio. Aquí está el hoyo. Ahora, meto la suculenta y empiezo a llenar más de tierra hasta que ya no se vea la raíz. Ya cubrí la raíz. Ahora voy a empezar a decorarlas con piedritas. ¡Tarán! Así quedo muy suculenta en la taza que ya no guste. Bueno, amigos, esto ha sido todo en estos deditos creativos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!